Soy como el viento que corre, arrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno, soy como pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro, no deje de ser prisión. Hábleme en montes y valles, gríteme en piedras del campo. ¿Cuánto habían visto en la vida? Quedé, como estoy queriendo llorar, como estoy llorando. Morí, como estoy muriendo. A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo, como la pluma en el aire. Hábleme en montes y valles, gríteme en piedras del campo. Hablé, como estoy muriendo. ¿Cuánto habían visto en la vida? Quedé, como estoy queriendo. Llorad, como estoy llorando. Morí, como estoy muriendo. ¡Gracias!